Y me encanta el título de tu libro. Buenos días, Anabel. ¿Cómo estás? Bienvenida a estar contigo. La tristeza necesaria. Descubre cómo esta emoción te ayuda a ser más feliz. Y es verdad que muchas veces nos pensamos o nos hundimos con la tristeza y, sin embargo, la importancia que tiene. Mucho. Vamos a sortear tres ejemplares porque todos debemos sentir y sentirnos a gustos cuando estamos tristes o cuando nos enfadamos porque todos esos sentimientos son necesarios para que la vida vaya mejor. Y de eso sabe mucho Anabel Hernández. Ella estudió filosofía. Además, hoy me decía un compañero nuestro que está siempre aquí detrás para que los sonidos funcionen perfectamente. Nuestro compañero Pepe dice ¿Vas a entrevistar a una compañera mía del Colán? Anabel, es maravillosa. Muchas gracias. Anabel, gracias de verdad por haber venido. ¿Estudié filosofía? Estudié filosofía en la época casi de los dinosaurios. Hace muchos años. ¿Y por qué filosofía? Pues la culpa es del profesor de filosofía que qué importantes son los profesores del instituto, del cole, cómo nos influyen de una manera que luego te dura toda la vida. Y tomas grandes decisiones precisamente por esa influencia. Y quizás ese estudio de la filosofía que te permite adentrarnos en el conocimiento más amplio, ¿tiene algo que ver con lo que traes hoy? Pues mira, lo que me dio a mí la filosofía es mucha información del ser humano en general. Pero lo que me ha llevado a escribir este libro es estudiar coaching estratégico, intervención estratégica y psicología. Y ayuda personal a muchas personas. Me fascina lo rápido que escribiste este libro. Yo creo que lo tenías clarísimo. Sí. En mi cabeza llevaba un par de años y a raíz de una asignatura de la carrera que se llama Psicología de la emoción, me decidí a escribirlo porque hay mucha información ahí en ese libro que puede ayudar a muchas personas. ¿Qué es la tristeza realmente? ¿Sabemos lo que es la tristeza o solo la sentimos? La tristeza es una emoción con la que nacemos desde muy pequeñitos, desde bebés. Ya nos sale cuando un bebé chiquitito se siente solo, empieza a llorar. Y eso es que desde que nacemos tenemos el sistema emocional dentro del cerebro, esas estructuras ahí ya maduras. Porque para la supervivencia es importante mucho más el sistema emocional que el sistema racional. Claro, mira, lo dices tú aquí mismo en el libro, dices que comprender a la tristeza, comprender a esta emoción, nos va a dar una vida más plena y satisfactoria. Sí, es que la tristeza es crucial para que veas la realidad. Y para aprender a crecer, volviendo al ejemplo de los filósofos, yo recuerdo a una profesora de filosofía que se llamaba Antonia, que a mí me ayudó mucho en tercero de Buh, y cuando estudiamos a Hobbes, ella nos hizo una pregunta y nos dijo, el hombre es un lobo para el hombre. Y la pregunta era, ¿vosotros pensáis que ya nacemos malos? Es decir, cuando tú ves a un niño, ¿ya hay maldad en ese niño? ¿Ya hay enfado en ese niño? ¿O es la sociedad la que hace que ese niño sea malo? Yo recuerdo que esa clase, se dividieron las opiniones. Yo tenía la mía, a la que se la preguntó, ella dijo que el hombre, el niño, no era malo, que era la sociedad la que lo corrompía. Entonces, ahí también tenemos que ver cómo el enfado y cómo lo que hay en nuestro alrededor nos repercute en cómo somos. ¿Tú qué opinas? Pues mira, te digo, acabas de identificar el enfado con algo malo, cuando el enfado es una emoción necesaria, igual que la tristeza, ese será mi segundo libro, que espero que esté en marzo o por ahí, depende de los exámenes, cómo salgan, porque todavía estoy haciendo en la carrera. Es que estás en muchas cosas. Estoy a todas. Y el enfado es una emoción que existe para que te defendas, o sea, no es una emoción mala en sí. ¿No tenemos que sentirnos mal por enfadarnos? No, lo que pasa es que hay muchos grados de enfado y muchas maneras de exteriorizarlo. Y entonces, cuando tú acumulas enfados pequeños, al final te sale el enfado grande. ¿Pero el hombre nace bondadoso o luego nos hacemos malos? Digamos que genéticamente, sí hay enfermedades, por llamarlo de alguna manera, psicopatías, que sí son defectos, es como una mutación, eso está en estudio, ¿vale? Todo. Una mutación que te hace tener esa tentación de... De hacer algo que no está bien. Sí. Hoy al final... Pero la socialización es mucho más importante, lo que ves en casa, lo que ves... O sea, que al final es la sociedad la que hace que nos relacionemos con ella de una determinada manera. Es decir, que si nosotros trabajamos esas emociones, como son las tristezas, como es el enfado, como es la ansiedad, vamos a saber adaptarnos mejor a esa sociedad y a lo mejor no nos influye tanto el mal que nos puede hacer, ¿no? Sería... Si trabajáramos mejor las emociones, ¿sería más fácil la vida del ser humano? Lo que sería es más completa. Claro. Yo creo que sí, que estar en conexión con lo que sientes es muy importante. Claro, que analizar las emociones, bueno, yo creo que todos nos acordamos ahora mismo de las dos películas, ¿no? de la animación, del revés y del revés 2. En del revés 2 se incorpora también la ansiedad, que es algo muy importante, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que llegan a esa edad de los 14, 15 años. También va a formar parte de esa triología, la ansiedad. Sí. Y por eso quiero decir que es muy importante, como lo pintan también tú en el libro y en la película, canalizar todas las emociones y convivir entre ellas. Sí, todas son necesarias, incluso la ansiedad también es una emoción necesaria. Incluso yo creo que la ansiedad es la que más miedo le tenemos, porque tenemos miedo, bueno, estar tristes sabemos que convivimos más o menos con la tristeza, yo creo que es una emoción que ya estamos casi trabajando mejor que hace quizás unos años que no se trabajaba ni muchísimo menos. El enfado, pues luchamos contra él, pero la ansiedad sigue siendo tabú, nos da miedo tener ansiedad, sentirla. Sí, la ansiedad es que es de la familia emocional del miedo y tiene mucho que ver con el estrés y con la reacción corporal que tenemos ante una situación de amenaza. Entonces, como vivimos en este mundo tan estresante y nos ponemos tantas obligaciones, nos ponemos tantas metas y nos exigimos tanto muchas veces, pues la ansiedad es una reacción corporal que no es algo consciente, que muchas veces las personas que tienen un ataque de ansiedad dicen, es que no sé qué me pasa, es que siento que me voy a morir. Si yo estaba bien y me ha hecho un clic en mi cabeza y ahora estoy hecha polvo, me quiero acostar, pero ¿debemos dejar que nuestro cuerpo continúe sintiendo esa necesidad de acostarnos? Es decir, ¿debemos de escuchar más a nuestro cuerpo, Ana B? Pues ahí habrá opiniones de las dos partes, habrá opiniones que sí, que tienes que escuchar a tu cuerpo y habrá gente que diga, no, hay que hacer todo lo contrario de lo que te dice tu cuerpo. Todo depende de en qué contexto te haya dado ese ataque de ansiedad y depende de los desencadenantes, también de cómo seas tú, porque la personalidad influye mucho. Pero hay que dejarlos, hay que dejar salir. Yo creo que al cuerpo hay que escucharles siempre y la manera de gestionar en cada caso puede ser muy distinta, ¿no? Claro, hay que dejar de escuchar el cuerpo, pero fíjate, vivimos ahora mismo en una época, en una sociedad en la que en el nivel de ansiedad, ya digo, incluso a nivel más temprano, está la orden del día, el nivel de los suicidios ha aumentado cada día más. Yo creo que a veces ya no es una cosa también personal, sino, mira, hablas de coaching, ¿no? personal y de ayuda. Nos debemos poner cada vez más en manos de gente que sea capaz de ayudarnos. Pone un psicólogo en tu vida, Alfonso, que es que es verdad que yo creo que eso ya sí que se ha superado también. Cada vez más gente va a terapia y tiene un psicólogo, pues como es un médico de cabecera. Debería, los psicólogos deberían estar en esa plantilla de la seguridad social, de la que hacemos esa reclamación, porque me parece injusto que haya un psicólogo para atender a no sé cuántas personas, porque es muy difícil así poder a dar una atención adecuada a los pacientes. Pero creo que estamos en un momento en el que las emociones se están poniendo sobre la mesa de verdad. Yo creo que sí. Es que cada vez hay más información desde la neurociencia y cada vez se considera que es muy importante las emociones para la salud de todo tipo, no solo para la salud mental, sino para la salud física. Hay una cosa muy importante en el libro que son ejercicios prácticos. Estoy leyendo ahora mismo uno... Te van a hacer un ejercicio práctico. Anota esas frases que te dices cuando fracasas en alguna actividad. Venga, vamos a decir... Háganos un ejercicio. Venga. Y ustedes en casa, ¿vale? Vamos a hacerlo todos. Verde casa. A ver, que nos lo propone Anabel. Venga, esto que has dicho tú, ¿no? Bueno, cuando tú consideras que has fracasado en algo, imagínate, yo en el libro pongo el ejemplo de hacer un examen. Tú haces un examen, antes te has preparado, has estudiado, has hecho ejercicios, has hecho lo que se supone que tenías que hacer. Pero esa noche del examen, ¿vale? No dormes bien. A lo mejor estás incubando una gripe o a lo mejor son los mismos nervios, lo que sea. Lo que sea. Entonces llegas al examen en un estado de no haber descansado bien, en tu cerebro no está como cuando está bien descansado. Y entonces el resultado del examen no es el que tú esperabas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues que te da una decepción contigo mismo. No es como, ay, jo. Y te frustras. Claro, es como, he sacado un 4, un 5, un 3 o lo que sea. Cuando podría haber sacado un 9. Entonces, te puede dar enfado. Que también, si te da tristeza, es como esa emoción. La tristeza no nos gusta porque te para. La tristeza te quita energía. Entonces, te da esa sensación de plof. Entonces, para gestionar bien este momento y para sacarle toda la información, hay que adentrarse en ti mismo y decir, a ver, ¿qué me ha pasado en el examen? Yo he estudiado, si le he dedicado las horas, sí. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha podido pasar? Y entonces, ahí está la causa de tu tristeza. A veces es algo real, que es, dicen, no he dormido bien. O a veces es algo que tú esperabas y que no se ha cumplido. Se trata de viajar, Anabel, por lo que te estoy entendiendo, hacia el origen que causa ese problema, esa situación concreta, o que ustedes ayer tuvieron un mal día. Y a lo mejor tuve una discusión de estas tontas, que, como digo yo, saltas, la gota que colma el vaso, pero que no tiene nada que ver con el enfado real. Y empiezas a investigar y a tirar del hilo, seguro que a lo mejor alguien que nos está viendo se enfadó ayer con su marido o con su mujer. Tirar del hilo, tirar del hilo, y luego hay una causa real. ¿Es importante que busquemos la causa del problema? ¿A veces nos quedamos en el enfado, en la polvorilla, y no vamos a la causa, y eso nos enfada más? Claro, ese es el kit de la cuestión. Si tú vas a la causa, te das cuenta de que lo que sientes te trae información, que es que no es más ni menos que para lo que están las emociones, para tener información del entorno, de ti mismo y del mundo en general. Si tenemos información, nos sentimos mucho mejor. Por lo menos te ayuda a comprenderlo. Te ayuda a comprenderte a ti mismo. Desde luego, mira, decía mi suegro, que tenía mucha razón, que la vida siempre está en la parte triste, en la parte dulce. Ella hacía el ejemplo con una hortaliza. Y es verdad que lo importante es que cuando estés en la parte triste, en la tristeza, sepas que ahí está la parte dulce, la de la alegría. Desde luego que sí. Muchas gracias, Anabel Marín. La tristeza es necesaria. Descubre cómo está la emoción y cómo la emoción te ayuda a ser feliz. Sorteamos tres libros, tres números del 1 al 35. ¿Los digo? Sí. Venga, el 8. El 8. El 21. 21. Y el 33. Y el 33. 8, 21 y 33. A ver quién se los lleva los libros hoy. Braza Tortas, María del Mar. Muy bien, Braza Tortas. Braza Tortas, el primero, el segundo. El primer libro. Ana de Toledo se lleva otro libro. Qué bien. Qué bien. Y el tercer libro, ¿quién se ha llevado? Y Faustina, de Villores del Saz. Pues mira qué repartido, Oye, Cuenca, Ciudad Real, en todas las provincias tenemos un libro. Muchísimas gracias. Qué bien. De verdad. Oye, me quedo súper feliz. Anabel Hernández Marín, que sigamos reconociendo la tristeza, porque después de la tristeza, vendrá la alegría. Y la calma. Gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Un placer. Bueno,